El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. JUEVES 4 DE NOVIEMBRE De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Ninguno de nosotros vive para sí mismo ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Pero tú, ¿por qué juzgas mal a tu hermano? ¿Por qué lo desprecias? Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios, como dice la Escritura, Uro por mí mismo, dice el Señor, que todos doblarán la rodilla ante mí y todos reconocerán públicamente que yo soy Dios. En resumen, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero ver la bondad del Señor en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y confía en el Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores para escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. ¿Quién de ustedes que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada? Hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice, Alégrense conmigo. He encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también habrá más alegría en el cielo, por un solo pecador que se convierta, que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. O, ¿qué mujer que tiene diez monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas y les dice, Alégrense conmigo. He encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos meditando con toda la iglesia esta carta que Pablo dirige a la comunidad de Roma. Es una carta doctrinal, con pasajes muy densos, profundos, pero también con mensajes espirituales al alcance de todos que tendrían que confrontar nuestra vida espiritual en la relación con Dios. En este capítulo 14 que estamos comenzando hoy, Pablo hace esta invitación para que todo lo que somos y hacemos gire en torno a Cristo Jesús. Y por eso hace esas afirmaciones. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, para el Señor morimos. Porque tanto en vida como en muerte somos del Señor. Con esas máximas y esas sentencias tendríamos que darle sentido a la vida presente para que toda nuestra experiencia en este mundo sea una experiencia que tenga como único objetivo vivir para el Señor, para agradarlo a Él, para servirlo a Él. Por eso la vida no tiene sentido en sí misma. La vida no tiene sentido en hacer lo que yo quiera, ni siquiera en darle gusto a la gente que quiero. La vida tiene sentido en cuanto que agrado a Dios. Y obviamente agradar a Dios implica las responsabilidades que Él pone a nuestro alcance en el hogar, en el trabajo, en la relación con los amigos, en la vida cristiana. Pero que entendamos que nuestra vida es iluminada y tiene toda su importancia y todo su objetivo en el hecho de vivir para el Señor. Lo mismo sucede en la realidad de la muerte. Si morimos, sabemos que morimos para el Señor. Que no vamos a la oscuridad eterna o a un abismo profundo. Vamos es al encuentro del Señor y con esa certeza caminamos en este mundo. Por eso en la medida que vamos avanzando en la fe pues tendremos que irnos reconciliando con lo que llamaba San Francisco de Asís la hermana muerte para que no sea un fantasma que nos asusta o una realidad terrorífica que no nos deja vivir. Sino que vayamos asimilando como algún día cuando el Señor considere oportuno seremos llamados a su encuentro a encontrarnos con Él que es la misericordia pero también a dar razón de nuestra vida. Y por eso cuando hemos vivido para el Señor no hay nada que temer frente a la muerte en el Señor. Porque ese será el gran momento del juicio haber vivido para Él y haberlo agradado siempre. Luego en el texto del Evangelio escuchamos parte del capítulo 15 de San Lucas desafortunadamente la liturgia no recortó el texto pero es más profundo y más amplio dice que tenía Jesús delante de sí un auditorio dividido en dos a un lado estaban los pecadores y los publicanos publicanos eran también pecadores cobradores de impuestos ladrones de cuello blanco y dice que ese grupo de personas aunque eran pecadores venían con una actitud querían escuchar al Señor en la cultura hebrea escuchar es lo mismo que obedecer es decir venían con deseo de conversión de cambio al otro lado estaban escribas y fariseos el otro grupo supuestamente el grupo más religioso y piadoso aquellos que no fallaban al templo ni de día ni de noche pero la actitud de ese segundo grupo era muy diferente al primer grupo los escribas y fariseos venían con el deseo de murmurar contra Jesús hay una primera lección enorme no siempre el que creemos más pecador está más perdido y no siempre el que parece más rezandero está más cerca de Dios es la actitud interior con que actitud venimos al encuentro del Señor a escucharlo y tener deseos de conversión y cambio o a mirar de quien criticamos de quien murmuramos y a quien juzgamos por eso ahí en la primera lectura también decía el apóstol Pablo tú quien te crees para juzgar a tu hermano quien te crees tú para desprezar a tu hermano si es justamente eso tu hermano en la fe y por eso nuestra actitud incluso en las realidades religiosas tendrían que ser siempre la capacidad de escucha y acogida escucha del Señor y del hermano y acogida de Dios y de lo que el hermano viene a enriquecernos a compartir a hacernos crecer y con ese auditorio tan particular escuchaba el Señor como esos más religiosos murmuraban contra él diciendo este hombre acoge a los pecadores y come con ellos para esos fariseos y para la cultura judía compartir los alimentos con alguien es ponerse a su altura y compartir la vida de ese alguien y en el evangelio de Lucas aparece Jesús comiendo con todo el mundo come con sus discípulos come con las autoridades religiosas de Israel que lo invitaban para juzgarlo y ahora muchas veces come con los pecadores se hacía uno con todos pero para levantarlos a todos los fariseos no entendían por qué si era maestro se contaminaba comiendo con pecadores y aprovechando ese juicio el Señor dice les dijo esta parábola es una parábola en tres tiempos aquí solamente nos dieron dos primer tiempo la oveja perdida segundo tiempo la moneda perdida tercer tiempo el hijo perdido que es la que llamamos parábola del hijo pródigo ¿por qué en tres tiempos? porque cada uno de esos elementos respondía a las personas que estaban en su auditorio la oveja perdida iba a ser un tema que iban a entender muy bien los escribas y fariseos muchos de ellos venían de haber sido pastores de ovejas y ahora estaban en la religión judía pastoreando un pueblo y garantizando ese rebaño a muchos de esos fariseos las autoridades superiores les pagaban por ir agregando adeptos al judaísmo y les descontaban salario mensual si alguien se iba de las redes del judaísmo y por eso dice la alegría que siente aquel hombre que ha perdido una oveja deja las 99 en el desidarto y va a buscar la perdida y la alegría que siente cuando la encuentra y en ese encuentro hay unos signos muy particulares a esa que se descarrió no dice el texto que el pastor la trajo dándole riende regañándola por haberse ido dándole cantaleta por haberse alejado es todo lo contrario dice que la cargó sobre sus hombros es decir le evitó cansarse en el regreso ese es un rostro muy misericordioso de lo que Dios es aquel que se ha ido y está en caminos contrarios el Señor no lo trae a punta de riendazos y de regaños el Señor lo carga en sus brazos por eso hay muchas imágenes del buen pastor donde el pastor carga una oveja negra encima de sus hombros es la manifestación de este texto la oveja que se ha perdido esa es la misericordia de Dios para con nosotros el segundo tiempo es la de aquella mujer que perdió una moneda y casi desbarata la casa buscándola hasta que la encuentra y cuando encuentra la moneda hace una fiesta ese tema lo iban a entender muy bien los publicanos que manejaban dinero mucho más grave una mujer en esa época no manejaba dinero si tenía algún dinero era porque había ahorrado muchos años y por eso la alegría al encontrarla como hacía también el publicano recaudador de impuestos que si tenía mucho dinero pero era del imperio no era de él y descuadrarse en esos impuestos cuando daba razón mensualmente era todo un delito y era una gravedad enorme para él y su familia por eso eso iba a llamar la atención del publicano y la tercera parte del hijo perdido está dirigida a los pecadores aquel que se ha ido más adelante la liturgia nos va a traer ese texto hoy cuando vamos al encuentro del Señor en esta palabra tenemos que reconocer en que grupo estamos en el grupo de publicanos en el grupo de pecadores en el grupo de fariseos y escribas que persona encarnamos allí que personaje la oveja que se ha ido aquel que acoge con misericordia aquel que juzga implacablemente al otro estando untado del mismo barro cada uno está llamado a identificarse y a pedirle al Señor que si no lo estamos agradando como es debido nos dé la gracia de cambiar y mejorar o si estamos en lo que es que nos dé la gracia de perseverar que nos dé la gracia de la gracia que nos dé la gracia de la gracia